Argentina necesita más energía para crecer, para invertir, para el bienestar de su gente. Por eso se lanza, MBT, Fideicomiso Financiero. Obras, Central Termoeléctrica Timbúes, Central Termoeléctrica Manuel Belgrano. Música, 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 Central Termoeléctrica Timbúes, 823 MW de potencia, Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, 823 MW de potencia, aporte total al sistema interconectado nacional de 1.646 MW. Música, 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 La inversión más importante en energía de los últimos 20 años. Organizadores. Banco de la Nación Argentina. Banco de Valores. Nación Fideicomisos. Fiduciario. Banco de Valores. Fideicomiso Financiero. MBT. Más energía para la Argentina. Fui. Fui.